Saludos, amigos de Radiópolis, amigas, la radio comunitaria de Sevilla. No olvides que puedes seguirnos, además de por la FM, tu radio en el 92.3, a través de todas las formas digitales posibles y que dispones también del podcast, del programa, con idea de poder escucharlo en cualquier momento que te venga mejor. Una tarde más llegamos hasta ti para traer en este programa especial otro tema de interés, esta vez la reconstrucción de la izquierda. Para ello, contamos con Manolo Monereo, que acaba de publicar un magnífico artículo en el viejo topo, cuyo título es sobre la reconstrucción de la izquierda, en el marco de una conferencia que ha dado en Barcelona y que también nos presenta un nuevo libro, España, un proyecto de liberación, prologado por Pablo Iglesias y acompañado de Héctor y Yueca. Bienvenido. Bien hallado, compañero. Realizamos esta edición de Sevilla Abierta, Rafael Bascón y en los mandos técnicos de Radiópolis, Pedro Galeano. Queremos dedicar este primer programa del 2022 a nuestro director y voz, Víctor González, que hoy no nos puede acompañar por motivos de salud. Y mandarle un abrazo a Quechua Aramburu por su extraordinaria labor de producción. Muchísimas gracias. Manuel, Manolo, como tú firmas tus artículos, a modo de titular, ¿por qué crees necesaria la reconstrucción de la izquierda? Yo creo que, si algo aparece con mucha claridad, es que hay una contradicción, yo creo que muy evidente, entre los desafíos históricos del presente y la izquierda que tenemos. Es decir, por decirlo en un lenguaje entendible o inteligible, hay una izquierda socialdemócrata que no lo es, ya, que es una izquierda liberal con mayor o menor presencia del pasado. Y luego hay una izquierda de tradición comunista alternativa que hoy se encuentra en un momento muy débil, ¿no? En toda Europa especialmente. Y en España en un proceso muy complejo de transición, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo creo que hoy la izquierda, la izquierda que quiera tener futuro, la izquierda que esté dispuesta a avanzar para convertirse en mayoría con posibilidades de cambiar la sociedad, tiene que replantearse en serio su reconstrucción como imaginario político, como ideario, como organización y como vínculos con la sociedad. Y en estos momentos tan paradójicos que estamos viviendo, ¿cómo crees que se podría organizar una propuesta electoral atractiva desde las izquierdas que después ponga la semilla o que facilite esa reconstrucción estratégica más a largo plazo? ¿Cómo ves este momento político desde el punto de vista de la izquierda? Yo creo que hay que combinar necesariamente dos planos, ¿no? O tres planos. El primer plano, el plano de la realidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, como tú sabes muy bien, en Andalucía se está discutiendo la concreción o no de una alternativa. Yo he escrito hoy una carta con Juan Torres y una Carmen Lizárraga, hemos escrito una carta hoy justamente en ese sentido. En España la izquierda sigue siendo una izquierda importante en torno al 10% de voto en todo el país y que en otros países ya ha desaparecido. Por ejemplo, en Italia ya ha desaparecido. Entonces, por lo tanto, la primera preocupación es que esta izquierda, con todas las críticas que se le puedan hacer, siga existiendo y se dote de una cierta vitalidad y una cierta fortaleza. En segundo lugar, hay un segundo plano. En este plano es lo que yo llamo la necesidad de replantear en serio un análisis, como te diría, lo más fino posible, lo más con los ojos limpios de la realidad del mundo que tenemos. Y en tercer lugar, en función de esa realidad, ser capaces de reconstruir un ideario que tenga como objetivo la emancipación social, que es justamente lo que ha sido históricamente la fuerza de la izquierda. Es decir, una izquierda que sea capaz de luchar por una nueva idea del socialismo, en primer lugar. En segundo lugar, que sea capaz de reconstruir una nueva forma partido. Y en tercer lugar, de consolidarse como una fuerza con vínculos sociales profundos. Yo creo que esas son tres tareas impostergables que requiere, que tiene que hacer la izquierda y que necesariamente tendremos que combinar distintos espacios y distintas geometrías variables para ir reconstruyéndolo. Es decir, por decirlo de otra manera, no basta solo con aspirar a gobernar, sino lo que hace falta es aspirar a una fuerza con voluntad de mayoría, pero también que sea capaz de reconstruirse en un proceso que no va a ser nada fácil. Antes de profundizar, que para eso es sobre todo la entrevista de hoy, me has puesto abocado a tenerte preguntar, esa carta que habéis escrito, ¿en ella qué proponéis? ¿Que haya una propuesta unitaria, de alguna manera, para que podamos poner las bases para que las derechas no vuelvan al poder en España, ni en Andalucía, salir de la situación en la que estamos? Es que, por un lado, hay dos planos, ¿no? Sí, yo ahora me refiero al corto, al electoral. Digo que hay dos planos. El plano estatal, donde parece que se está vislumbrando lo que se ha llamado el proyecto en torno a la figura de Yolanda Díaz, y luego está el plano andaluz. Está muy cargado por dos elementos, a mi juicio, por tres elementos también sustanciales. El primer elemento es lo que podríamos llamar la consolidación del PP como fuerza de gobierno. Yo creo que ese es el primer elemento. Esto, hasta cierto punto, para mucha gente podía ser sorprendente, ¿no? Sí. Pero el PP y Juanma Moreno, en toda la encuesta, le da que está o subiendo o está en posiciones de volver a gobernar. Sí. En segundo lugar, hay otro plano, que es la crisis del PSOE. Es decir, el PSOE está viviendo una crisis seria, no pequeña, y en esta crisis del Partido Socialista, no parece que el proyecto Espadas esté avanzando demasiado. Más bien, hay la sensación de que ese proyecto no ha nacido bien, ha nacido con poca fuerza. Y en tercer lugar está la división de la izquierda, lo que vamos a llamar la izquierda alternativa, ¿no? Que tiene como tres pedazos, ¿no? Entonces, para nosotros, es una tragedia que en una coyuntura como esa, la izquierda no sea capaz de ofrecer una alternativa viable que unifique a esas tres fuerzas, que vaya más allá de esas tres fuerzas, que no sea la suma solo de las tres fuerzas, y a su vez eso podría plantear dos cosas, que es construcción de una fuerza alternativa, en segundo lugar, la posibilidad de ganar a las derechas, porque no parece que del voto del PSOE se puede ganar a estas derechas, y en tercer lugar, lo que yo llamaría la gran hipótesis, ¿no? Que es una nueva correlación de fuerzas dentro de la izquierda, es decir, que la izquierda, la izquierda del PSOE, pueda estar muy equilibrada con la fuerza del Partido Socialista. Si eso se consigue en Andalucía, será una fuerza muy grande en favor de Yolanda Díaz, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez puestos las bases de la coyuntura, la propuesta que haces en este artículo de reconstrucción de la izquierda va mucho más a largo plazo, como ya nos has anunciado, y también supera un poco las bases de lo que planteaba Julio, ¿no? De programa, programa, programa. O sea, es una... Tu propuesta es más estratégica, y además nos ha llamado la atención que implica también una organización más allá de lo electoral. ¿Podrías un poco abundarnos en las bases de lo que tú propones para que la izquierda pudiera retomar una alternativa que no sé si tendría... ¿Podría incluir para que sea un sujeto histórico transformador que fuera un sujeto transversal? ¿Cómo organizaríamos esa propuesta a medio y largo plazo? La palabra transversal, como sabes, es muy transversal. Es decir, tiene significados muy diferentes, ¿no? Tiene significados muy poco claros. Para mí, casi toda fuerza que comienza es transversal. ¿Por qué es transversal? Porque toda fuerza que comienza lo que viene es a intentar derribar los muros entre las distintas fuerzas existentes y ir más allá de ellos. Entonces, la transversalidad no es tanto, como te diría, una propuesta política innovadora, sino que es una propuesta para romper los marcos en que el sistema de partidos sea articulado. Por ejemplo, ir más allá de la izquierda y la derecha que hay hoy, que seguramente no representa bien el mapa político, ir más allá de las viejas reivindicaciones, pero también ir más allá de las nuevas reivindicaciones de los nuevos sujetos y luego hacer una propuesta con voluntad de mayoría. Bueno, pues en esa perspectiva es donde yo me ubico, ¿no? Es decir, me ubico en la izquierda, me ubico a fondo en ella, pero busco ir más allá de las riberas actuales que yo creo que no representan la izquierda que tiene el futuro. ¿Y eso qué significa? Antes te lo he delineado y ahora te lo puedo profundizar un poquito. Eso es, de eso se trata, sí. Es un poco lo siguiente, ¿no? Partir de una contradicción. Que esta izquierda existente es insuficiente para resolver los grandes problemas históricos de esta etapa. Voy a ponerte un ejemplo para que la gente me pueda entender. Cuando surge la tercera internacional era porque la segunda internacional no era capaz de afrontar los grandes problemas de la época. Es más, se convirtió ella misma en un problema porque estuvo detrás de la guerra entre los grandes países imperialistas, la guerra del 14 al 18. Bueno, pues ahora estamos en una situación muy parecida. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, el mapa geopolítico del mundo está cambiando radicalmente con dos elementos absolutamente nuevos, que es la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica y su negativa a dejarse vencer. Y, en segundo lugar, la emergencia de una nueva potencia que, en torno al año 2030, será la primera potencia económica y será una de las grandes potencias de este siglo que comienza. Ese es un dato muy fuerte. ¿Por qué? Porque detrás de ese dato viene lo que se ha llamado la trampa de Tucídides. Es decir, ningún ciclo hegemónico se ha resuelto sin una guerra. Entonces, el peligro de que entremos en una fase de guerra entre grandes potencias es muy grande. Eso sería el primer dato. El segundo dato lo tenemos delante de nuestras caras con la epidemia. Es decir, el agravamiento de la crisis ecológico-social del planeta que se agrava en el marco de una desigualdad mundial creciente, en el marco de gravísimos problemas de pobreza, etc., pero con una crisis ecológica muy potente. Y luego hay un tercer elemento que para mí es casi el más fuerte de todo lo que estoy contando. Que durante, si nos fijamos bien, Occidente ha sido el mundo durante más de 500 años. Sus valores, su cultura, sus tanques, su capacidad de guerra se ha convertido en el eje del mundo. Eso va a dejar de existir. El mundo que viene va a ser mucho más plural porque Oriente, que había estado dominado por Occidente durante siglos, levanta la cabeza. Y aparecen no solamente grandes culturas, sino grandes países. Estamos hablando de los 1.500 millones de Chinas, de lo algo más de 1.200 millones que tiene la India, pero estamos hablando del viejo Japón, pero estamos hablando también de otros países donde tienen una... Indonesia, por ejemplo, nadie sabe que es uno de los grandes países del futuro y que es el país musulmán más grande del mundo. Es decir, está emergiendo un mundo donde los valores de Occidente no necesariamente ya serán los valores del mundo. Y hay una crisis de cultura, de civilización. Y yo creo que eso es. Entonces, estos tres datos, si te fijas bien, dan una idea muy fuerte de una izquierda que está muy por detrás de la vida y que está contando la historia con una mirada muy pequeña, con una mirada muy poco certera. Entonces, yo creo que eso obliga a la izquierda a replantearse muy seriamente todos los grandes problemas que hoy tenemos por delante. Y ten en cuenta que hay otro, que seguramente sería el cuarto o el primero, depende como lo que seamos enfocar, que es la crisis de la globalización. Ahora mismo estamos viviendo una crisis de la globalización capitalista tal como la hemos conocido. Y eso está llevando a la ruptura de lo que ha sido este mundo hegemonizado por Estados Unidos. Bueno, pues esos cuatro datos obligan a reanalizar de nuevo la política y el mundo con una nueva lectura del mundo y que eso nos permita tener también un nuevo proyecto a la altura de esta nueva lectura del mundo. Quizás el análisis que está haciendo gente como tú de alguna manera es el paralelo a lo que hicieron los grandes teóricos marxistas y del entorno, ¿no? En la época del gran cambio hacia el imperialismo primero, ¿no? Efectivamente. Es decir, ese fue el gran debate de los marxistas, ¿no? Ahí estuvo Kauki en ese debate, estuvo también Bernstein, estuvo Lenin con toda claridad, pero estuvo también Rosa de Luxemburgo, estuvo Buharin, estuvo Hilferding. Es decir, hubo en la izquierda marxista, en la izquierda socialdemócrata, todo un debate que duró pues 40 años donde, o 30 años, donde justamente se estaba tomando nota de aquello que luego llamó Lenin el imperialismo, ¿no? Fase superior del capitalismo, ¿no? Oye, perdona, ¿y por qué crees tú que en este momento, aunque hay grandes teóricos como tú, no voy a dar una lista de nombres porque no me quiero dejar a nadie atrás, hoy estoy contigo, ¿por qué crees que no se se da ese debate hoy día o quizás que haya, que esperar un poquito de más de tiempo para que vayan trascendiendo libros como el tuyo y otros que están editándose? ¿Tú que estás más metido en ese entramado de los grandes teóricos y que estás seguro discutiendo con gente portuguesa, griega, ¿no se atisba unas posibilidades de organización internacional de que hubiera por lo menos un diálogo, si no de esa altura, por lo menos algo parecido? Hay, porque hay un tran-tran hace cierto tiempo, ¿no?, por parte de algunos, en Grecia, por ejemplo, hubo un político que se fue de su partido e intentó montar algo europeo, ¿qué se podría hacer para, de alguna manera, enhebrar este pensamiento que tú planteas? Bueno, lo de la internacional es un viejo problema, ¿no? Digo problema porque se ha intentado solucionar sin éxito, ¿no? O sea, montar una internacional, ¿cómo te diría? no parece que lo intentó Chávez al final y has visto que no terminó muy felizmente. Bueno, casi ha acabado con su vida por eso, en parte. Que fue la quinta, lo que llamó Samir Amin, que fue uno de los grandes teóricos, que murió recientemente, pero que es uno de los grandes teóricos. También en esto hay que ser muy concreto, ¿no? O sea, ¿quién conocía a Lenin a final del siglo XIX? ¿no? Casi nadie. Los que estaban muy metidos en el debate teórico de la socialdemocracia, es decir, Rosa, Lenin, que eran, los conocidos eran, pues, los grandes socialdemócratas de la época, ¿no? Hilferding, era Bernstein, era, esos eran los grandes, ¿no? Que estaban, Kowski, sobre todo Kowski, que era el gran maestro, pero todo lo que había alrededor era poco conocido, ¿no? Trotsky era, pues, era una figura más del partido socialdemócrata, Rosa, Buhari, bueno, Stalin, o sea, todo ese mundo no existía, ¿Qué quiero decir con ello, no? Que esta gente ya está, ¿no? Y de hecho, yo también te lo quiero decir, no por falsa modestia, sino, yo soy un mindundi, es decir, yo no tengo ninguna categoría especial, yo la única, la única cosa que, que seguramente me puede caracterizar como persona es que leo mucho, estudio mucho y, segundo lugar, me he rodeado de maestros, ¿no? Yo, yo siempre cabalgo a lomos de gigantes, ¿no? Y esos gigantes son, pues, a mí, a mí, ese lomo es, es gente como mi viejo amigo que murió hace poco, Juan Valdezpan, un histórico cubano, o amigos como Doménico Los Sultos, también muerto, o Giovanni Arrigui, o Ismael Valestein, o sea, gentes que llevan muchos años estudiando e iluminando nuestro camino siempre de una manera difícil y compleja, ¿no? Yo lo único que hago en este caso es seguir sus pasos, montarme a su grupa y cabalgar con la cabeza un poco abierta, ¿no? Para, digo también porque de vez en cuando me, cuando cabalcas con gigantes, cuando te cae el suelo te rompe la cabeza, pero bueno, en mi caso yo no tengo ninguna virtud específica, digo sin falsa modestia, sino que es simplemente porque tengo la suerte de haber conocido en estos últimos 40 años de mi vida, pues a personas que me han iluminado, que me han ayudado a pensar el mundo y luego personas que me han dado una cosa muy importante, ¿no? Ha enseñado a pensar. De ese pensamiento uno de sus frutos, aparte de este maravilloso artículo que recomiendo del viejo topo del número de diciembre, pues también tienes un libro nuevo del que espero podamos hablar un día también con Ketchu, cuando lo podamos leer tranquilamente, que es España es un proyecto de liberación. Ahí, ¿cómo unes España y proyecto de liberación con la que está cayendo? ¿Cómo te atreves a...? Sí, porque yo, yo, yo soy, yo por ejemplo he aprendido, a mí mi vida me cambió mucho en América Latina, ¿no? Yo, yo tuve siempre una relación muy fluida con lo que se ha llamado la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Entonces, yo me siento muy próximo a esta filosofía de la liberación que popularizó en América Latina Enrique Dussel y que han seguido mucha gente, ¿no? Y entonces, yo he sacado ese libro, también tengo otro que recién saqué también que se llama Oligarquía o Democracia que está también publicado en el viejo topo, ese salió un poquito después, salió después de ese. Y bueno, ahí lo que ha ocurrido es que esos dos libros pues lo que han, lo que tienen es un pequeño problema, ¿no? Que es el COVID, ¿no? Entonces, esos dos libros, su salida nos fue pillando con el COVID y es lo que se ha hecho que se conozcan menos y no he podido pues ir a Sevilla a presentar el libro, no he podido presentarlo en otras ciudades de Andalucía porque el libro de una u otra forma ha ido saliendo. Pero lo fundamental para mí es darle vuelta a la idea de la alternativa, ¿no? Un viejo problema anguitista, ¿no? Esta idea de hemos venido a la izquierda, ha venido o la izquierda renovada o la izquierda refundada, como quiera llamarse, ha venido a hacer más su mano al capitalismo o ha venido a superar el capitalismo en una perspectiva socialista? Y dicho eso, ¿qué tipo de socialismo? Porque la experiencia ha demostrado que no todos los socialismos son aceptables o que son diferentes. Entonces, yo creo que es ahí donde está el debate fundamental. Es decir, la idea de que partía de esa conferencia, si mal no recuerdo, que era de una frase que se le adjudican a James o a Circe, que era es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro, eso es una derrota. Yo, por ejemplo, en mi generación, cuando yo tenía 20 años, allá por los años 70, todos teníamos claro que el capitalismo era un sistema a superar y superable, que para bien o para mal ya se estaba superando, en la experiencia socialista y que nuestro objetivo era el socialismo. Eso ha desaparecido prácticamente hoy. Entonces, a mi juicio, esa desaparición de un proyecto alternativo de vida y de sociedad limita mucho el futuro de esta izquierda y limita mucho su potencialidad de futuro, porque la izquierda necesita no solo programas, alternativas concretas, la gente necesita un imaginario, un compromiso, un ideario, algo que le entusiasme y que luche por ello. Unos valores claros, renovados. Exactamente. Y eso es lo que no tenemos en este momento la izquierda y esa es una de nuestras debilidades y además con un problema nuevo que no hemos conseguido transmitirlo a las nuevas generaciones, con lo cual vivimos en un mundo donde tenemos muchas dificultades y de hecho pensar una cosa que yo creo que los que nos vean tendrán que ir pensando. La izquierda puede desaparecer de España, la izquierda de verdad, una izquierda aunque la podemos llamar reformista y de hecho hay países como en Italia donde esa izquierda ya ha desaparecido y hay países como Francia que tienen la elección a la vuelta de la esquina donde nos encontramos con que hay tres candidaturas con posibilidades y las tres son de derecha y algunas algo más que de derecha. Es decir, ahí está nuestro viejo amigo Jean-Luc Mélenchon luchando pero está ahora mismo en el 12-13% del voto y sin embargo hoy tanto Abdi Simu como Magui Le Pen como Macron son parece que de ahí va a salir de esa triada va a salir la alternativa. Pues yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que darle vuelta a la cabeza. Por un lado para aprovechar la izquierda que tenemos con todas sus debilidades pero por otro lado intentar ir más allá y ir reconstruyendo en el proyecto una izquierda más solvente y más capaz. En tu artículo me parece curioso como hablas de Granchi que para mí es uno de mis grandes inspiradores en el sentido de que bueno el pobre se dedica a intentar analizar por qué fuimos derrotados dice en el artículo ¿no crees que ha faltado un Antonio Granchi español o más moderno que haya podido hacer un análisis de por qué Granchi acaba en la cárcel y sobre todo por qué la revolución se acaba en el 22 porque tú en ese sentido eres bastante duro ¿no? La revolución se acabó en el 22 1922 entonces después vino la contrarrevolución ahora el análisis en profundidad por parte de la propia gente progresista de por qué ocurre eso yo he tenido un pequeño en otro programa que hicimos del diálogo 7 pues con un amigo periodista con Ramón Rey en su último libro hacía una crítica muy fuerte ¿no? del socialismo de la Unión Soviética pero al mismo tiempo incluso lo reivindicaba entonces en ese sentido tú sí parece que haces claro ¿no? que tienes un claro análisis en ese sentido pero ¿se ha hecho en general suficiente o se ha dejado ese análisis en manos del enemigo? Bueno primero decir que lo que yo es lo que hago cuando hablo del año 22 es que constate un hecho es decir la revolución las tesis de la tercera internacional la tercera internacional la constitución de la tercera internacional era la antesala de la revolución mundial era se constituía por primera vez de verdad una internacional porque era la primera vez las otras dos no fueron realmente internacionales pero esta vez sí se constituye una internacional y se cree que es para hacer la revolución se cree que además que la revolución empezaba por la Unión por Rusia pero que no se iba a parar ahí sino que iba a impregnar la parte más avanzada del capitalismo europeo destacadamente Alemania y Francia y entonces resulta que eso no se da y encima lo que conviene es la contrarrevolución entonces el pobre Antonio Granchi en condiciones muy duras personales y de sufrimiento en la cárcel tiene que ponerse a pensar el por qué la revolución no se hizo en Europa y por qué fracasó la revolución en Europa y por qué claro ganó la contrarrevolución eso fue es un primer dato en segundo lugar creo que por lo que decía lo que te decía Ramón Rey hay una parte de verdad que es una parte que es difícil de explicar si no matizamos las cosas bien ¿no? o sea para que se hundiese la Unión Soviética fue una catástrofe enorme para los pueblos que luchaban por su liberación es decir de un lado el capitalismo dejó de tener un antagonista por lo tanto dejó de hacer miedo a la revolución por lo tanto la socialdemocracia también entró en crisis entró en crisis el reformismo se debilitaron los movimientos de liberación nacional y apareció el mundo unipolar de Estados Unidos en la Pax globalitaria bien ese mundo no ha sepultado a casi todos el problema que hay ahora es que eso ha durado 20 años 25 años y eso hoy de nuevo está en crisis en España hubo gente yo solo he vivido como Manolo Sacristán y su grupo especialmente Paco Fernández Buey que dedicó muchas horas el mismo Tony Doménez que también lo hizo dedicaron mucho para explicar y aplicar conceptos básicos de ese granchi a la realidad política española lo que pasa es que de golpe y por razón lo que desaparece es la izquierda como sujeto político antagonístico y como sujeto político capaz transformador hay una esperanza que tú y yo la vivimos juntos que fue la época de Anguita que fue el intento de un reagrupamiento de las izquierdas en torno a un proyecto alternativo eso duró 10 años esa perspectiva y luego entramos en una situación muy difícil bueno pues en esos mundos es donde nos encontramos hoy es decir hoy de nuevo tenemos que darnos cuenta que el mundo ha cambiado que ha cambiado por lugares que no pensábamos que se iba a cambiar por ejemplo ¿China qué es? ¿Qué tipo de país es? ¿Un país capitalista? ¿Es un capitalismo de Estado? ¿Es socialista? ¿Protosocialista? ¿O es simplemente los mandarines cambiados de cara? Bueno eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy es decir hoy hay vida socialista en muchos países pongo por ejemplo Vietnam donde el socialismo sigue siendo parte fundamental pero ese socialismo para nosotros nos parece capitalismo para ellos no entonces bueno ahí es donde estamos en un mundo que no tenemos todavía capacidad de analizarlo bien y con certeza ¿No? Pues para poder conseguir eso te emplazamos a otro encuentro en el que podamos diseñar o diseñar contigo esas ideas tan estupendas que ya nos has anunciado en ese artículo de Viejo Topo y que seguro que en esos dos libros que vamos a leer nos vas a dar más pistas una última recomendación para Yolanda Díaz y para los que todavía creemos que se puede hacer algo a corto plazo en este país que nos recomendarías para que no perdamos la esperanza de que es posible algo Ideas 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 Muy bien Y después de ideas gran apertura organizativa Muy bien Pero ideas 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 Muy bien Pues con tus ideas y con tu propuesta y tu análisis seguro que va a ser más posible que nos podamos acercar a ese otro mundo que anhelamos al menos a corto plazo que no perdamos la ilusión Muchas gracias por haber estado con nosotros en este breve programa que es Sevilla Abierta Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este programa también Gracias Manol Y gracias a Pedro Galeano por montar este programa y mandarle un abrazo a las personas que han hecho posible especialmente a Ketchu y también a Víctor para que se recupere Hasta un próximo encuentro en Sevilla Abierta desde Radiópolis la comunitaria de Sevilla de calidad y abierta a todos Salud ¡Gracias!